El año de secundaria, cuatro representantes, tres sillas, el jurado está presente ayer. Adentro, tres secciones ahora. Y ya, a ver, no se muevan, no se muevan, que califiquen el jurado, profesor. El año, dos representantes, trotar, trotar, troten, por favor, troten, troten. Ahí estamos. Ahora, un guaynito. Y sí, vamos, sigan más fuerte, troten, sigan. Y enice. Ajá, ajá, sí, sí.